Esta semana el debate se centró en todos los medios de comunicación en Punta Catalina, que ya no es la manzana de la discordia, es más, es la planta eléctrica de las constantes controversias. Comenzó mal, siguió mal y continúa mal. No hay forma que las múltiples denuncias que la rodean de una energía media turbia, con visos de irregularidades, tráfico de influencias, críticas severas sobre su construcción, la utilización de carbón en este siglo, costo elevado y no transparentado y un gran etcétera. Condicionó a la opinión pública hasta el punto que contribuyó al descrédito del gobierno de Danilo Medina, produciéndose un alto voltaje que hizo un gran cortocircuito en la imagen del presidente. Sin serlo, se convirtió en un gran problema para el país. Las diferentes teorías de qué hacer con ella fueron muchas. Desde venderla, los más extremistas en convertirla en una planta de gas o cerrarla para siempre. Este gran elefante blanco, que ahora se ha convertido nuevamente en un centro de discusión por la decisión del presidente Abinader de buscar para él una solución efectiva y novedosa y punta a Catalina nuevamente en la palestra. Y lo hizo porque el presidente decidió un fideicomiso público. Pero como la maldición está conjurada, nada que se refiera a ella tiene consenso. Nuevamente, la suspicacia y las conjeturas se debaten en los medios de comunicación. Expertos, algunos de ellos alarmistas, son creídos. Y políticos, como siempre, hacen agosto en enero. Por eso, muchos abogan que lo que le conviene, apunta Catalina, es que los intereses de los políticos dejen de echar más leña. En este caso, mejor dicho, carbón de desinformación a una caldera que ya está muy saturada y a punto de ebullición. Vamos a tratar de aclarar algunos puntos sin la ayuda de los funcionarios públicos, porque estos eligen a qué programas ir y este no es un favorito. Además, no se sienten obligados a dar explicaciones. Lo primero es lo primero para poder ir entendiendo la situación del fideicomiso público que el gobierno propone y que fue aprobado por los diputados y ya faltan solo los senadores. Y es qué significa esa cosa hasta difícil de pronunciar. Y por eso, preguntamos, ¿qué es un fideicomiso? En la República Dominicana tenemos una versión latinoamericana, porque es más desconfiada, donde el fideicomiso, que se integra en nuestra legislación a partir del 2011, es un acto mediante el cual una persona entrega parte o todo su patrimonio a una fiduciaria y esa fiduciaria se encarga de administrar y de hacer todas las gestiones que se le indican en beneficio de él o los beneficiarios. La historia de cómo comenzó esta idea es larga y no viene a colación, pero siendo breves, resumimos que de repente esta obra que nadie quería, ahora sucede que sí, que la queremos y ¿saben por qué? ¿Por esto? Claro que sí, es de seguridad nacional, es la principal generadora de electricidad. No hay cortes de electricidad en este país por la presencia de la central termoeléctrica Punta Catalina en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Tal vez entiendan ustedes que Jaime Aristi y Escudé está parcializado, pero todos coinciden, al menos los que nosotros entrevistamos, de la importancia eléctrica y económica de esta planta. Sin duda, yo no creo que la obra de infraestructura más importante que hemos tenido en República Dominicana, pero sin duda, la obra más importante del siglo XXI es República Dominicana, sin duda. Ahora, lo importante es que es un reconocimiento de lo significativo que es la central termoeléctrica Punta Catalina para este país. Fíjate que todo el mundo la quiere, todo el mundo la defiende, todo el mundo quiere que se mantenga la propiedad en manos del Estado, en manos del pueblo. Este contrato de 58 páginas, lo primero que nos aclara es el muy cuestionado costo de la planta. En la página 13, enumerando los bienes de Punta Catalina que serán entregados al FIDEICOMISO, establece que el valor de la misma asciende a la suma de 2.340.537.570.18 de dólar. Lo que sí es importante es que este FIDEICOMISO reconoce algo muy importante y es que se está estableciendo el precio que nosotros habíamos señalado como correcto, que es 2.454 millones de dólares. Ese es el precio que costó la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina y se está reconociendo en este FIDEICOMISO. Los debates eran muchos y ahora se entienden inciertos. Ni siquiera la Comisión de Alto Rango, nombrada por el expresidente Medina en su momento, logró convencernos de sus conclusiones. ¿Cuál era el costo real de la planta y de qué no hubo sobrevaluación? De esa forma ya todo aquello que se había señalado que había costado más de 3.300 millones de dólares queda ya enterrado en su totalidad y queda finalmente la verdad. Una fórmula que es más fácil de lo que uno cree. Reducido a la mínima expresión, los actores de este proceso de FIDEICOMISO son el gobierno dominicano como FIDEICOMITENTE, dueño del bien. El que entrega el bien, en este caso Punta Catalina, es el FIDEICOMITENTE aportante, que sería la CDEE, a la fiduciaria Barreservas, quien se encargaría de administrar los fondos del patrimonio, custodiar en beneficios del Estado siempre sujetándose a las directrices del comité técnico. Y es aquí donde entramos a la controversia. Este comité técnico que se nombra por decreto del presidente Abinader, que serán los responsables de, como dice el contrato, como buenos hombres de negocios, hagan que esta planta termoeléctrica se mantenga, se fortalezca y dé muchos beneficios. En buen dominicano serían los mandamás de Punta Catalina. Bueno, pero si es como buen hombre de negocio al estilo dominicano, entonces deja muchas dudas. Porque el sector privado dominicano hace más de 50 años que está recibiendo exenciones fiscales. No paga impuestos sobre la renta de sus empresas o lo paga como quiere. Y en segundo lugar, va del ITEVIS. Entonces, desde ese punto de vista, no podemos decir con certeza que el manejo privado de los activos de Punta Catalina serán manejados adecuadamente. Es una joya, una mina de oro. ¿Por qué una mina de oro? Punta Catalina genera 250 millones de dólares al año de beneficios. 250 millones de dólares. Aquí hay poca empresa que genera. Punta Catalina es una de las 10 empresas más grandes de este país. Hay voces que advierten del peligro para el país de este contrato. Como es la intención de privatizar Punta Catalina, ya que había otras formas de mantener en funcionamiento la importante obra para el país. También establecen que va a ser una enajenación de un bien público para beneficiar al sector privado en detrimento de la sociedad, que es la avaricia de unos pocos, que es la demostración de un presidente privatizador y nuevamente un gran corrientazo de etcéteras. Podría haber sido otra variante la que utilizara el gobierno, que de hecho Jaime Aristi Escudel dice que cuando dirigía Punta Catalina ellos habían optado por una compañía anónima, una sociedad anónima que era mucho más fácil y que tenía menos gastos. Por eso uno se pregunta, ¿había necesidad de un fideicomiso? De ningún modo. Si el gobierno quería tener una relación con el sector privado, lo que pudo haber hecho es abrir el capital de una empresa que todavía no existe, que es Punta Catalina, porque Punta Catalina es solo una cuenta en los estados financieros de la CDE, pudo haber formado una empresa y abrir el capital, y cualquiera que tuviese dinero podía adquirir acciones de Punta Catalina y capitalizar esa empresa para el inicio de sus operaciones. La misma pregunta también para Jaime Aristi Escudel. Bueno, en realidad este fideicomiso es un reconocimiento de la importancia de la central termoeléctrica Punta Catalina, que es la principal generadora de electricidad del país. En consecuencia yo creo que había que buscar un mecanismo para que fuese administrada de una forma eficiente. Vamos a conocer las ventajas del fideicomiso. Con el fideicomiso definitivamente tú puedes ganar eficiencia, sin lugar a dudas. El beneficiario durante 30 años es el Estado Dominicano. ¿Y qué pasa cuando pasan los 30 años? Todos esos activos pasan de nuevo al Estado Dominicano. Pero para otros no hay ninguna ventaja. No, para nada. Para nada. No, no, para nada. El gobierno tiene que repensar esa política de fideicomiso. Y no solamente esa, sino toda la que intenta hacer. Porque vamos a ver, se sabe cuáles son los beneficios que ha dejado el fideicomiso Red Vial, RD Vial. Lo sabemos. Sabemos cuáles son los beneficios que tiene. ¿Cuáles son los beneficios de las fiduciarias reservas? La preocupación central es el comité técnico. Muchos de ellos fueron funcionarios públicos, pero ahora solo son empresarios privados. Los nombramientos se hicieron a través del decreto 539-21 del 7 de octubre del año 21. El presidente de la comisión sería Celso Marrancini, José Luis Actis como vicepresidente, Noel Pérez Paredes como secretario y como miembro, Giorgi Ángel Reynoso y John de Armas. La mayoría ligados al sector finanzas y el eléctrico, como Celso Marrancini, quien fue vicepresidente de la CDEE. Bueno, por ejemplo, Celso Marrancini tiene experiencia en el sector eléctrico. Como te decía antes, es un distribuidor de electricidad, no autorizado por la ley, pero distribuye electricidad en Jaina. Está José Luis Actis, que fue su asesor durante su estadía en la CDEE en su momento. Giorgi Reynoso, que es parte de una de las sedes y con larga experiencia en el sector eléctrico. John de Armas no lo conozco, no conozco su experiencia en el sector eléctrico. Y tampoco hay el secretario, que es... Noel Váez Paredes. Noel Váez Paredes, no lo conozco, no sé qué experiencia tiene en el sector eléctrico. Hay personas de importante valía profesional y, digamos que social. Pero además, digamos que eso no cae en la estructura de la fiduciaria, porque la fiduciaria sería corresponsable en el caso de que hubiera cualquier, digamos que irregularidad. No, yo lo que creo es que el Comité Técnico tiene que reformarse y tiene que incluirse al Ministro de Hacienda, por lo menos. Esa sería mi recomendación a las autoridades. Y yo creo que si tú haces ese cambio, muchos de los elementos que se ha estado criticando se caen inmediatamente. No tengo ningún problema con que haya sido cinco personas privadas y tampoco tengo ningún problema con que se integre el Ministerio de Hacienda. Lo que da es una garantía indiferente. Lo que da es una garantía o lo que manda un mensaje. El país ha probado esto del fideicomiso, ya que el red de DIAL, que maneja los peajes y ahora también aquel peaje sombra, se convirtió en el primer fideicomiso a través de la misma fiduciaria Reservas en el 2013. La diferencia es que el Comité Técnico está formado por funcionarios públicos como el Ministro de Hacienda, Obras Públicas y Planificación y Desarrollo. Para muchos, eso es garantía de seguridad. No sabemos cuándo los funcionarios públicos adquirieron esa confianza como buenos defensores de la cosa pública. Ahora, en este, tenemos el sector privado. ¿Qué va a hacer César Marrancini cuando tenga algún tipo de problemas desde el punto de vista financiero o desde el punto de vista técnico? ¿Se va a dilucidar en el gobierno? ¿O se va a dilucidar en ese comité técnico sin ninguna participación del gobierno? ¿O sin ninguna de las autoridades, por ejemplo, del sector electricidad, del Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo? ¿Este procedimiento es una especie de privatización? No, no necesariamente, para nada, para nada. Este procedimiento es simplemente un vehículo para tú mantener una propiedad y para tú gestionar un activo. La propiedad es del Estado, quien está aportando ese activo a una fiduciaria, pero él tiene el control de esa propiedad, es decir, que sigue siendo el Estado. Pasamos a un punto de alta tensión, como es las ganancias. ¿Dónde irán? ¿Los beneficios que rinda la planta termoeléctrica Punta Catalina? ¿En qué bolsillos estarán? Una cuestión importante para poder estar claros en esta cuestión. La distribución de los beneficios, yo supongo que habrá alguna disposición del comité técnico que establezca cómo se van a manejar esos recursos provenientes de los beneficios que produzca Punta Catalina. Mira, eso obviamente es cómo funciona el fideicomiso. O sea, tú lo que tienes que decir, el fideicomiso, ¿se va a generar los recursos y se van a acumular o se va a partir de la generación de beneficios se van a devolver al fideicomitente? Esas son las normativas que se le anexan a todo fideicomiso. Hacienda recibe los ingresos ahora de lo que es Punta Catalina, ¿no? Recibe y recibe alrededor de 15 millones de dólares al mes, ¿no? Ahora bien, ¿quién va a recibir eso ahora? No va a ser finanzas, que es el que lo ha estado haciendo, ahora lo va a recibir el fideicomiso. El fideicomitente es el Estado, representado por el Ministerio de Inigrías. La fiduciaria es Banco de Reservas, fiduciaria es Reservas, con el aval del Estado Dominicano, pero con todos los mecanismos de control y toda la supervisión que tiene la fiduciaria. El Estado Dominicano será el que recibirá los beneficios de este fideicomiso. Pero algunos entienden que con esto, estos hombres de negocios del Comité Técnico tendrán patente de corso para lo que sea. Su poder sería tan grande que en el mismo contrato establece que pudieran quitar a la fiduciaria, en este caso Banreservas, que es del Estado por quítame esta paja. Y eso se debe a varios factores. Exactamente, lo pueden hacer. Y lo podrían hacer en la medida en que la fiduciaria Banreservas también se fije un poco en los beneficios para el país. Y en ese caso puede haber contradicciones en lo que son los beneficios privados y en lo que son los beneficios para el país. Y eso podría generar una controversia entre el Comité Técnico y la fiduciaria. Pero también es bueno saber esto. Pero a él también lo pueden sustituir, al Comité Técnico. ¿Ah, sí? Claro que sí. ¿Cómo? El presidente de la República lo puede sustituir. ¿Por un decreto? Sí, claro, inmediatamente. Lo puede sustituir. Eso está... Es uno de los artículos. Efectivamente, el artículo 10.09 establece que el fideicomitente, o sea, el Estado Dominicano, puede sustituir cuando quiera al Comité Técnico, sin causa alguna. Además, que estas patas del fideicomiso tendrían el mismo poder, ya que la misma fiduciaria puede renunciar en cualquier momento a ser parte de este proceso. Ya tranquilos con este aspecto y equilibradas las fuerzas, volvemos a un punto que alarmó. Es lo referente al fideicomitente adherente. Con la aprobación del Comité Técnico en representación del fideicomitente, podrían incorporarse personas físicas o morales que realicen inversiones en el fideicomiso, los cuales se denominarán fideicomitentes adherentes. Señores, en resumidas cuentas, es que se aceptan socios. Estos socios alarman, ya que establecen algunos conocedores que esta es la forma más expedita para que el sector privado se apodere de un bien público que, aun cuando no era querido, ahora es muy deseado. El fideicomiso adherente puede ir haciendo aportes de capital que sean de los propios beneficios que genera el fideicomiso. Si el gobierno no hace ningún aporte, efectivamente se podría ir traspasando de poco a poco la empresa al sector privado. La pregunta sería si esta es una forma de ir privatizando. Puede serlo. Puede serlo si el fideicomitente adherente capitaliza y el gobierno no lo hace. Que fue lo que pasó justamente con las empresas que estaban en corde. Por ejemplo, hay muchas empresas que están en manos del sector privado hoy. Una de ellas, por ejemplo, es la manicera, que sencillamente ellos capitalizaban y el Estado no lo hacía. En esa misma medida, el Estado fue perdiendo parte de su capital y de sus acciones hasta que desapareció y se convirtió en una empresa privada. Pero otros ven las cosas desde otro punto de vista, ya que los fideicomitentes adheridos, o sea, los socios, pueden ser una oportunidad de crecimiento y de desarrollo para Punta Catalina. Vamos a suponer que alguien diga, mira, yo quisiera ahora mismo, porque tengo un fondo, que es el fondo del FOMPER, que maneja recursos públicos, y quisiera aportarlo a esa fiduciaria, a ese fideicomiso a través de la fiduciaria, para que de esa forma el fideicomiso construya una segunda Punta Catalina, si yo no tengo esa figura del fideicomitente adherente, no lo puedo hacer. ¿Te das cuenta? Es decir, que no necesariamente es público, es privado, puede ser público el fideicomitente adherente, perfectamente pudiera ser público. Pasamos al punto del secretismo de los fideicomisos en cuestiones públicas, que verdaderamente preocupa. La transparencia no es la norma de estos procesos, como tampoco pagar impuestos. La fiduciaria tiene un componente de orden público, es decir, la fiduciaria tiene obligaciones que están por encima de los fideicomitentes, de los beneficiarios, aunque sea el Estado Dominicano, porque ella tiene obligaciones inclusive con matices penales, es decir, irregularidades que se den ahí con el apoyo de la fiduciaria, como decimos Dominicano, todo el mundo va preso. Y a partir de ahí el público no tendrá absolutamente ninguna información de qué ocurrirá con esos activos, si se pierden, si se manejan bien, si se manejan mal, etcétera, etcétera. El fideicomiso tiene que rendir cuentas, debe rendir cuentas, porque estamos hablando del principal activo del pueblo dominicano. Punta Catalina es la principal obra que se ha construido en la historia de la República Dominicana. En consecuencia, tiene que dar información. Otra situación que se presenta es la transparencia de la real deuda pública, que según la opinión del economista Polinar Veloz, con este modelo de negocios escogido, el país no sabrá la deuda real, ya que quedará soterrada como aquellos cables eléctricos. Obviamente, como se trata de una actividad privada, manejando fondos públicos, generalmente ellos no registran el endeudamiento en las cuentas públicas y por eso, en general, en muchos países, no aparece la deuda de los fideicomisos en las cuentas públicas. Se estima que al escoger este tipo de modelos de negocios, se priva al país también de informaciones importantes para poder conocer y entender costo versus beneficios. Lo que antes salía sin grandes gastos al Estado, ahora hay que invertir en sueldos, beneficios, porcentajes, tanto para el comité como para la fiduciaria escogida, que se establece que recibirá cinco millones de pesos mensuales, pero que, como es del Estado, pues se quedarán en el bolsillo del Estado. Para muchos, es cambiar el dinero de un sitio a otro. Siguiendo con los puntos que crean Escozor, está la parte donde establece que el fideicomiso tendrá sus propios reglamentos para la compra de bienes y servicios, observando la ley existente. Para muchos, esto es una patente de curso para posibles irregularidades. Y van a observar los principios de compras y contrataciones. Eso es clarísimo, lo han dicho muy elegantemente, pero es lo que van a decir, yo voy a tener mis reglamentos de compra. Es decir, yo no me voy a reglamentar por el tuyo, es por el mío. Claro, yo voy a decir que voy a observar las características generales de las compras que tú haces. Hay ejemplos en el país de esta privatización de la ley pública de compras y contrataciones. El caso de Itavo, por ejemplo, una empresa privada y pública y se manejan con reglamentos propios por la naturaleza del servicio. Es algo que para un negocio como Punta Catalina lo necesita hacerlo de tal manera que si se te rompe algo, si tú necesitas reparar algo, si te rompe, por ejemplo, un equipo y tú necesitas repararlo de un día para otro, tú no tengas que salir con un proceso de urgencia que te dure un mes, porque los procesos de urgencia te duran un mes en términos de plazos. Entonces, en este caso, tú pudieras perfectamente llevar a cabo un proceso de reparación de un día para otro y no tener que correr el riesgo de detener esas unidades. Recuérdate lo siguiente, la central termoeléctrica Punta Catalina, esa que tanto fue criticada, genera el 30% de electricidad de este país y obviamente que hay que mantener la línea continuamente. La pregunta es, después de esos puntos aclarados o no aclarados y debatidos, ¿por qué al final de cuentas hay voces tan preocupantes? Pudiera haber elementos que tú pudieras afinar, pero muchas de las críticas que se han dado al fideicomiso yo creo que es porque no se ha entendido correctamente. ¿De dónde viene, Nuria, y perdóname que sea tan informal con lo que te voy a decir, es que estamos chivos. Con todo. Es que estamos así, estamos que todo y con razón justificada. Pero eso está bien porque eso activa los mecanismos de la ciudadanía, deveduría. La central termoeléctrica está integrada por dos unidades de generaciones eléctricas de 376 megawatts cada uno, por lo que lo convierte en una obra de importancia para el país. Hoy por hoy, le aporta al Estado Dominicano 15 millones de dólares al mes y deja al año la suma de 250 millones de dólares de beneficios, convirtiendo a Punta Catalina en una de las 10 empresas más importantes y grandes del país. Sin embargo, el 13 de diciembre del 2013, cuando Danilo Medina dio el primer Picasso, no sabía los tragos amargos que su obra estelar como gobierno le iba a dar y le seguirá dando, ya que el presidente Abinader en rueda de prensa en España advirtió lo siguiente. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con que se investigue en Punta Catalina y que sí, que vaya al Congreso y donde tiene que ir y al Ministerio Público, que se investigue cada centavo que se llevó a Punta Catalina. Vamos a investigarlo. ¿Y por qué ellos están tan preocupados con esa que se va a vender? Es que si se va a vender quizás se va a saber el verdadero el verdadero costo de Punta Catalina, pero le puedo llevar tranquilidad, no se va a vender. Punta Catalina seguirá siendo la punta de lanza para el debate, mientras seguirá quemando carbón y mantendrá al país encendido en todos los sentidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!